Muy buenas! Habéis visto a Bale delantero centro con el moño aquí? Que grande sisú, sisú mío entre las dos, la que ha liado hoy, hijo! Ay, con las fartitas de rego, otra vez, otra vez las fartitas! Que risa que mañana llevo, hijo, me meo, me meo de la risa! Ay, por cierto, Carvajá, buenos días, ¿eh? Mucho ánimo!